Sin duda alguna, estos 10 años de implementación de los programas de estudio matemática ha repercutido fuertemente en los programas de formación docente de las universidades. En el caso de la carrera de enseñanza a la matemática de la Universidad Estatal a Distancia, como carrera acreditada por SINAES y una carrera que tiene como principal empleador el Ministerio de Educación Pública, pues nos dimos a la tarea de rediseñar diferentes asignaturas, de hacer un estudio curricular. Se han rediseñado las asignaturas del área de currículo, un planeamiento didáctico, evaluación de los aprendizajes, todas ellas asignaturas enfocadas y específicas para la enseñanza de la matemática. Se han incorporado asignaturas del área didáctica específica, como asignaturas en el área de la probabilidad estadística, también dándole mayor profundidad a la parte de estadística descriptiva, fortaleciendo aún más los contenidos propiamente de esta área de probabilidad. Se incluyen asignaturas como didáctica de la geometría, relaciones y álgebra, didáctica de números, incertidumbre y datos. También se han impulsado fuertemente el desarrollo de proyectos de investigación, de extensión, de docencia, que contribuyen a ese mejoramiento y a esa correcta implementación de estos programas de estudio. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!